Diríamos yo, diría yo, murió dos veces si no fuera el que no te cuenta Es a Tempered Assassin's, y fue un 4x1 creo Solo estaba vivo Bounty Hunter Si, bueno, este, 27x4, diferencia de oro es 10.000, diferencia de experiencia es de 14.000 En lo que concierne a items, mira ya Blink Dagger, tiene una gema para contrarrestar No, nada que decir, lo que vieron lo dijo todo, aparecieron por todas partes, dos hits, y nada que hacer Si, bueno, y el, el, el faceless body ya es casi nivel 16, ya va a terminar su waterfly también Bueno, llega el refuerzo por parte de los chicos de, eh, Team Carvick Uy, un ulti muy bueno, directamente en medio de la línea su oponente Ese faceless body que se pasea como si nada Empieza a llevarse un kill, va directamente por el segundo A ver si concreta Bounty Hunter recibió demasiado castigo Tiene que salir de ahí, no puede hacerlo, wow, miren cuánto daño Wow, alcanza a salir el último segundo Mientras que ese Londrui resistiendo, recibiendo todo el daño Y ahora es un verdadero imponente oso Mucho cuidado con Bounty Hunter que está paseándose en medio de la batalla Se está paseando en medio Uy, que un ría Killspring demasiado rápido, pareciera ser una fuerza realmente imparable los chicos de Bounty Quantic Quantic Si, bueno, tal y como dijimos, es la experiencia contra los nuevos Ahora están haciendo respetar su calidad de veteranos, la gente de Quantic Bueno, Arzelt y Magus también son todos estos veteranos Pero 5 contra 2, solamente 2 con experiencia Se nota la diferencia y la estamos viendo ahora Con 25 kills de diferencia, solamente en 20 Mira, les llevan un kill de diferencia por cada minuto en el juego Si, de hecho Si, y 14k de oro, diferencia Con una diferencia en experiencia de 15k Wow Mira ese Shackersion Wow, espectacular Impactando a 3 objetivos con esa flecha asesina Mientras tanto ahí, ese Londrui Recibiendo todo el castigo Se alcanza a gilear Vaya, vaya, increíble Si no, lo veíamos tumbado en el piso Mientras tanto, Unti Hunter nuevamente recibiendo Un poco de daño por parte de los chicos de Quantic Que, ojo, ojo Atento con esto Porque pelean directamente bajo la torre Y en la misma base del oponente Como si nada, se están paseando Ahí está, cae Lich rápidamente Esta es la combinación de ese Windrunner Con una flecha inmortal Wow, cae otro más Nada que hacer Ese Rubik haciendo todo lo que merece Ese espectacular Ere, wow Un dash espectacular Quieren salir Incluso de su base Se van a escapar Pero no hay nada Un ulti muy bueno Por parte de ese faceless boy Y miren, miren como se pasea Está todo calmado Mientras yo hago lo mío Y se eliminan a uno tras otro Realmente increíble Increíble Es simple Ultra kill para la Windrunner Ultra kill para la Windrunner Y eso es todo lo que tenemos que decir GG Well played por parte de Y... Y Universe Ahí Repitiendo su buena actuación Recordemos que el día lunes también Estuvimos con Quantic Y Universe De nuevo jugó con Había jugado anteriormente con Windrunner Y también iba a Backlight Así que No es casualidad esta buena actuación Que está haciendo Con Windrunner Y en Quantic Creo que Es un muy buen jugador Para este equipo Creo que ha mejorado muchísimo Con estos nuevos integrantes No sé que opinas tu supo Bueno Lo... Lo dijimos al comienzo Le da un nuevo aire Y... Y me parece que ha mejorado bastante Si Ya... Ya no podemos decir que Quantic Es cobro con A4 Si bueno, están empezando Entre comillas a limpiar Windrunner Se da el lujo De pelear directamente Fuera del respawn enemigo Le falta solo Que se tire dentro Ah Bueno de hecho No es necesario Porque hubo las usabilidades De lejos Dando con todo a los enemigos Bueno No sé si... Ya dijeron GG No sé si están esperando Que se desconecten Todos los Los de equipo Karkiev Bueno Klaus Enhance Eh... O van a... Terminar de pushear todo No tengo idea Simplemente están en la base Asumo yo Irán a... Puchar hasta el infinito Porque bueno Están destruyendo De todo Incluso ni siquiera Directamente a medio Podrían aprovechar Bueno sigue ahí En medio atentos Ese... Esa templo a la asas Intentando hacer lo que puede Pero se le vienen con todo encima Da mucho cuidado Llega también Lich Lanza sus habilidades Intentando anular un poco Ese embate Windrunner Y lo logra Ojo atento Lo logra Eso a templo a la asas Intentando llevarse la kill De ese Venomance Que pone de todo A su paso Para intentar salir airoso Wow Y no se va solo No se va solo Se alcanza a llevarme a kill Se alcanza Alcanzó a llevarse a... A la templo a la asas Si Y ni él lo puede creer Supongo Por eso la xd Si Bueno Ahí Mega kill A los cuantas kills Te salen Creo que son Cinco A los cinco kills seguidos Cinco kills sin morir Sí Sin morir Luego creo que es Wicked Seek Luego Monster Kill Luego Godlike Y después Billion Godlike Bueno ahí está Empieza a recibir el daño El Asien de los Dire Se le complica ya A más no poder Bueno el G ya está dado Tres mil de vida Los chicos están Definitivamente Rendidos Ahí en la base Nada que hacer Le queda la mitad de la vía Mil y tanto Empieza un combate ahí Directamente fuera del punto de respawn De hecho miren cuánto daño 537 por hit Los eh Crips están haciendo lo suyo Seiscientos de vida Le queda solo cuatrocientos Trescientos Doscientos Y ahí está ¿Qué tenemos? GG a favor de los chicos de Cuante Bueno Cuante que llevarnos este game de una manera bastante convincente Y miremos cuál es el marcador El Fadeless Void está dieciséis a uno Y la Windrunner diecisiete a cero Diecisiete cero veintiuno Un algo así de De ensueño Universe en verdad Se pasó Gran jugador Gran jugadas Gran game Está en un gran momento En un gran equipo Y bueno el nuevo equipo de Artstyle Supongo que simplemente les falta jugar más juntos Tener más sinergia Conversar más Un poco más confianza en ellos mismos Y eso creo que es todo Efectivamente Bueno eh Ya estamos entonces A ver si estoy en lo correcto Clauza llegando al final Así es estimado Esto ha sido todo por hoy Eh Mañana vamos a seguir con la Con la transmisión de StarLeader Toda la información va a estar en nuestro Facebook Que recuerden seguirnos en nuestro Facebook Twitter Se suscriban a nuestro canal de Youtube También nos sigan en nuestro canal de Ounet Y gracias a los viewers Y a ti también Tu debut en Antena OTA Contarle a la gente que tu vas a ser uno de nuestros castes oficiales Por serio bienvenido a la familia Antena OTA Muy buen trabajo A Sipo hoy Que creo que será su último stream Hasta que vuelva Hasta que llegue a Alemania Así es Que más no me equivoco Así que Sipo ahí Con una victoria de Quantic Se va en el cuerpo Así que nada más chicos Los dejo a ustedes Sipo En lo que sigue desde la transmisión de StarLeader Ya nos veremos pronto Y bueno Buenos games Nada más Espectacular Bueno chicos Estamos llegando entonces Como ya lo había mencionado Al final de estas transmisiones Espero se hayan divertido tanto como nosotros Y nos vemos en una próxima transmisión Me despido Soy Corsario Adiós Música 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 Música